Porque estamos llamando y no nos acompañamos. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. ¿Tiene servicio con móvil de Navarro? Pero llama a la persona. Es que yo tendría que buscar a Alba para que Alba me veste con los que yo no tengo el de Navarro. Llama, pues llamo a Dani. A ver, no se tiene una bici, estábamos aquí. Alguien puede llamarlo. Tenemos que ir a reforma de la bici. ¿Ya viene? Sí, se lo ha explicado, a ver si va con ellos. No hay una bici. No hay otra bici. Un saludo de la cera. ¿Ya? ¿Tres? ¿Ya dejen, cuatro en la venta? Llámame. No suena. ¡Gracias! ¡Gracias!